Hola, aquí estamos la gente de Proviejo, recorriendo las calles. Estamos por el centro provincial, por la plaza, estamos en plena subida. Este es un de los mismos dueños de MetroCentro. Bueno, este es el centro comercial, porque hoy no hemos entrado a hacer videos aquí todavía. De pronto, a hacer un video ahí, siempre a confusión, porque a los vigilantes no les gusta que hagan unos videos en los centros comerciales, son bien raros aquí. Y aquí vamos al centro comercial y las cascadas. Donde hubo un incendio hace como cinco años, o más creo, dos años. Y como miran el clima como está, ya estamos en pleno invierno. Ya me di la primera bañada, que fue el domingo pasado. Y la fecha ahora es domingo 19 de mayo del año 2019. Andamos, vivimos y no paramos. Ya en el invierno, ya se fue la época de verano. Y esta es la gran villa, el centro comercial ahí, y aquí la entrada hacia Santa Elena. Aprochando que venían bien atrás los ciclistas. Y aquí la gran villa. El centro comercial, uno de los más, no puede ser lujosos, pero sí, uno de los casi últimos centros comerciales aquí en San Salvador. Aquí en San Salvador, uno que es en el antiguo Cujaclán. Vean el volcán todo tapado, nublado. Y aquí, todos, los cinco. Vamos a irnos besonders. Y andamos, vivimos un poco de distrito. Por qué vamos a irnos con la cera. Y esta es la calle que va hacia ¿Cómo se llama? Hacia el platillo Estamos en la acera de la Gran Villa Esta es parte del centro comercial Y aquí el hotel Marriott Lo bueno es que con esta cámara Los vigilantes no la logran distinguir Y este es el hotel Marriott Que está enfrente del centro comercial La Gran Villa Aquí el centro comercial La Gran Villa Aquí es donde grababan Calle 7 de El Salvador Ya un programa que ya dejó de existir Ahí está todo el rating Ahí está toda la escenografía Atrás Este es el foro 4 de TCS Una empresa de televisión Y aquí está el canal 12 Bueno y esta es la Universidad Matías Delgado Y esta es la carretera Panamericana Panamericana ¿No? Jugó elelo de la España ¿Ya está acá? Amazón Y aquí está el canal Contra Cosmos ¿Susión o Aguilar? No situación Ibel 4 ¿Para mineraje? Son Sara siempre en la calle de oro, perdón en la carretera Panamericana al ver no lo cae a las tormentas que hay que estar formando en ocasiones salió el sol y se oculta y aquí es la zona de los juzgados, el centro judicial de Santa Tecla andamos siempre en subida la ruta siempre, se va a cansudarse yo llegué aquí en McDonald's, antes era un Biggest que desapareció, como la empresa Biggest desapareció y lo compró la McDonald's el público enfrente del McDonald's la publicidad bueno ahí viene el presidente Karen, Karen, regalo espectáculo, pero es Karen Nueva bueno seguimos hoy en la Monseñor Romero ahora vamos a ingresar hacia la Monseñor Romero desde Morata que no venimos a mostrar aquí en la estatua esta de del monumento a la Reconcilación aquí los túmulos que ha puesto y aquí hemos llegado hacia el Boulevard, no perdón, a la Avenida Jerusalén todavía van los ciclistas aquí es el Parque Bicentenario aquí es el Parque Bicentenario ahora vamos a ingresar la Luz Popo la Luz aquí es el Parque Bicentenario pero bueno ahora vamos a terminar